Mesa afirma que luchará para que el gobierno y el MAS respeten los resultados del referéndum del 21 de febrero del 2016. Señor Presidente, no le voy a hacer el juego a este intento de adelantar el proceso electoral. Porque lo que usted está tratando de hacer es que aceptemos, calladitos, que usted nos guste o no nos guste, va a ser candidato a la presidencia. Y eso no puede ocurrir. Y no puede ocurrir por algo muy simple, señor Presidente, porque es ilegal. Por lo tanto, el Presidente Morales, usted, no puede ser candidato a la presidencia. Y yo me comprometo, de manera firme, de manera clara, de manera sólida, a estar con ustedes, a entregar todos mis esfuerzos para la defensa del voto del 21 de febrero y la soberanía popular. Y, por supuesto, para denunciar esta criminalización de la política que se está haciendo, no solamente conmigo, casi todos los candidatos potenciales están siendo encuiciados de diferente manera. Y esto es al revés. Y termino aquí. Quien acusa soy yo. Quien acusa soy yo. Gracias por ver el video